Bueno, yo os tengo que decir que he comprimido toda la colección de Avelino de Arcade PC de más de 1 TB y me la ha dejado en poco más de 600 GB. Entonces, os quiero decir, con esto sacar vuestras propias conclusiones, pero yo creo que es algo que merece la pena. Entonces, aquí tenemos el ejemplo Biota PC 218 MB. Este no habrá ganado mucho espacio, pero bueno, 218 MB sin comprimir. Y comprimido, 115 MB. Pues bueno, oye, es un poquito por aquí, otro poquito por allá. Al final, muchos poquitos hacen un muchito. ¡Buenas y bienvenidos, batoceros! Bueno, vamos mejorando con las intros. Bienvenidos una vez más. Estamos aquí porque he venido. Bueno, pues os quería enseñar un tuto cortito, sencillo, sobre una herramienta que, bueno, que para nosotros es algo cotidiano del día a día. Pero bueno, viendo que muchos no lo conocen o no llegan hasta ahí, pues bueno, os quiero enseñar una herramienta que hemos hecho mi amigo, mi amigo Chatito GPT y yo. Y es un compresor para los juegos de Windows. Si os acordáis, si no os acordáis, os lo dejaré por aquí arriba, a la derecha o por ahí. Bueno, en su día, hace llamarras, hice un vídeo sobre cómo comprimir juegos de Windows con los dos métodos o con los dos formatos que Batocera nos proponía. Bueno, esa tarea estaba muy bien. Es muy, muy divertida y muy entretenida. Tampoco había claro qué formato era el mejor, pero bueno, ya parece que el paso de los años nos ha demostrado que el formato guay y correcto es W Squash FS. Entonces, gracias a Chatito GPT, porque yo la verdad es que no tengo ni puta idea de programar. Bueno, hemos hecho un script que le tengo por aquí, comprimir juegos de Windows. Os lo voy a mostrar ahora para que veáis que esto no tiene ni trampa ni cartón. Si me deja abrirlo, vale, aquí. ¿Veis? Hemos hecho un script. Os lo voy a explicar muy brevemente, ¿vale? Yo tampoco, como os digo, no soy programador ni ingeniero ni nada. Bueno, lo que le estamos diciendo es que coja del directorio todos los juegos que tengamos ya preparados en formato .pc. O sea, cualquier archivo, en este caso una carpeta, que termine con la extensión .pc. Lo que va a hacer es comprimirlo, coger el nombre del archivo, o sea, mantener el nombre original del archivo y comprimirlo con la extensión .wsquashfs. Comprimirlo con Squash FS, como estáis viendo aquí. Le va a dar esta extensión, W Squash FS, y estos son los formatos de compresión, que es la máxima compresión posible que nos permite, utilizando el algoritmo XZ de Sebency. Bueno, aquí habrá algún informático que sepa más que yo, que luego vendrá y me dejará por el suelo. Pero bueno, básicamente lo que hace es eso. Y la manera de trabajar de este script es coger un archivo detrás de otro. Antes, en el vídeo que os decía al principio, pues bueno, tenías que coger un archivo, tenías que coger una carpeta, la hacías, luego la otra, y tenías que hacerlo a mano tú, metiendo los comandos. De esta manera, simplemente, pues yo cojo aquí, este es el script, ¿vale? Simplemente le vamos a dar permisos de ejecución, que tenga permisos. Cualquiera, cualquiera, permisos de ejecución, ¿vale? Y en teoría, si estuviésemos en un sistema operativo Linux, normal, ya sé que esto es Linux, pero no es un escritorio normal, si yo ahora hiciese doble clic sobre el archivo, ah, mira, vale, mira, ¿vale? Si yo hago doble clic sobre el archivo, ahora le voy a ejecutar o ejecutar en el terminal y se va a poner a trabajar. Esa es una opción, ¿vale? La opción fácil. Bueno, yo voy a explicar todas. Luego, la otra opción que tenemos es abrir el terminal. Esta es la opción clásica de toda la vida, ¿vale? Perdonad que solo tengo una mano para escribir y voy a ir un poco más lento. Tendríamos que ir al directorio donde tengamos los juegos. Yo por eso os recomiendo que si tenéis muchos juegos, pues os creéis una carpetita y la dejéis ahí preparada, una carpetita que va a poner comprimir, por ejemplo, ¿vale? Así es como lo hago yo en todos los directorios donde comprimo juegos. Aquí meto el script de compresión y ahí meto los juegos que quiero comprimir. Vamos a comprimir este, ¿vale? Primero, Biota, que es pequeñito. ¿Vale? Ya lo tendría ahí preparado. Entonces, la opción clásica, tradicional, de toda la vida sería irnos a acd, user data, rooms, windows y comprimir, ¿vale? Ya estaríamos en el directorio. Si hago un ls, ¿veis? Ya estamos viendo ahí que está el script y está el juego. Pues ahora, simplemente para ejecutarlo, escribiría bus el inicio del nombre del script, que en este caso se llama comprimir por Windows Total, le doy al tabulador para que me lo detecte y me lo autocomplete. Así sé que no he metido la pata ni en la ruta ni en nada. Si no nos lo autocompletease, pues es que algo no hemos metido bien o no hemos escrito bien o no estamos en la ruta correcta. Le damos a Enter y se pone a trabajar. Como estáis viendo, ya está comprimiéndonos el juego. Como otros scripts que ya habéis visto en otros vídeos míos de comprimir Play 2 o no sé cuál, alguno más o el de XBLA, que al final utiliza SquashFS, que prácticamente es lo mismo, este script trabaja de la misma manera. Cuando termine de comprimir ese juego, si hubiese otro juego en el directorio con el formato .pc, como habéis visto, pues cogería el siguiente archivo y lo empezaría a comprimir. Entonces, bueno, vamos a esperar a que termine y ahora veis la ventaja de esto. Pues bueno, es un formato que prácticamente funciona exactamente igual que sin estar comprimido. O sea, su tiempo de ejecución es el mismo. Y en el, dependiendo del tamaño, habrá juegos, siempre va a comprimir, ¿vale? Pero dependiendo del tamaño, habrá juegos que se compriman más, que se note más la compresión y otros donde se comprima menos. Aquí, bueno, yo os tengo que decir que he comprimido toda la colección de Avelino de Arcade PC de más de un Tera y me la ha dejado en poco más de 600 GB. Entonces, quiero decir, con esto sacar vuestras propias conclusiones, pero yo creo que es algo que merece la pena. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, Biota PC, 218 MB. Este no habrá ganado mucho espacio, pero bueno, 218 MB sin comprimir. Y comprimido, 115 MB. Pues bueno, oye, es un poquito por aquí, otro poquito por allá. Al final, muchos poquitos hacen un muchito. Y bueno, para que veáis que no os engaño, si yo elimino esto... Le voy a dar... Si yo elimino esto y ahora me llevo este juego, también me lo llevo aquí. Bueno, para que veáis que trabaja también de la otra manera. De la otra manera. Si yo ahora hago doble clic aquí, si le doy a ejecutar, lo va a lanzar. Y aunque no lo veamos, va a estar trabajando. Pero bueno, como lo que queremos es ver cómo trabaja, le doy a ejecutar en el terminal. ¿Veis? Y ya está trabajando igual, de la misma manera. Y ahora, lo que os digo. Va a terminar ese archivo. Va a terminar ese juego. Y cuando termine ese juego, va a empezar el siguiente. Veis, ahí, 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 que no veo. Es que me estoy acercando a la pantalla. Y ahí ha saltado al siguiente, al siguiente juego. Como veis, ha terminado el otro y del tirón empieza con el siguiente. Bueno, y ahí... Y ahí ha terminado, ha terminado y se ha cerrado. Y ya cuando se cierra, pues es que ha terminado. Y nada, vamos a ver. Este, media hora después, no lo habéis visto, lo habré pasado súper rápido. Pero estoy en un ordenador portátil y ha tardado... Ha tardado un ratísimo largo en comprimir este juego que pesa la friolera de 5,4 gigas. Y se ha tirado un rato enorme. A ver, en un ordenador normal, esto no pasa, ¿eh? Esto es porque estoy en un ordenador portátil y tal. Si lo haces esto en tu casa, con tu ordenador bueno, merece la pena, ¿eh? Bueno, en resumen, que 5,4 gigas nos lo ha dejado en 4 gigas. Pues mira, hay más de un giga de diferencia de compresión. Así es que valorar vosotros si merece la pena. Yo creo que sí, que merece la pena y mucho. Y estos juegos ya los podríamos llevar directamente a nuestra carpetita de Windows. De juegos de Windows. Y automáticamente nos los va a leer y van a funcionar estupendamente. Así es que, nada, tenéis este archivo en el, este compresor lo tenéis en el grupo, ¿vale? Esta herramienta, este script, lo tenéis en el grupo. Si, bueno, dejaré también un enlace para los que no estéis en el grupo, no queráis entrar al grupo. Dejaré también un enlace con esto subido a Mega, por ejemplo, para que lo podáis descargar. Y nada, solamente resta despedirme, daros las gracias. Si te gusta, si te ha servido, si te gusta, pues ya sabes, no olvides darle al like, suscríbete. Te puedes, te puedes unir también al, te puedes unir para apoyar mi contenido, te puedes unir a través de, de YouTube. Y nada, un saludito y nos vemos en el próximo. Adiós amigos, adiós.